En cuestión de robos, se prevé que este delito pueda repuntar en los próximos días debido al regreso a clases. Actualmente podemos decir que son pocos los delincuentes que hay, pero pegan mucho. Con relación al incremento en la temporada de regreso a clases, se debe a que muchos de los delincuentes son menores de edad. Así lo señaló Eduardo Bernal, coordinador general de la Organización Logística Línea Durango. La realidad es que cuando regresan a clases hay más flujo de gente y también de menores de edad, que también son los que a veces delinquen porque saben que no son putables. Y en ese sentido pues sí puede que repunte, pero básicamente ya está inhibido. O sea, está controlado, pero nos sigue faltando el tema jurídico. Y en ese sentido pues yo he venido señalando que el tema legislativo pues brilla por su ausencia. Mira, la realidad es que el problema es poco, o sea, son pocos, pero pegan mucho. O sea, ahorita tenemos a dos personas que están en proceso, las cuales hacían robos por semana en cerca de cinco establecimientos por semana. En distintos momentos. Entonces, el enojo de la gente era que les robaba ese día, pero a veces por no tener tiempo no precedían. O también por la cuantía se les inducía, porque es de decirlo, se les induce a que hagan un acuerdo reparatorio en el momento cuando la realidad es que tienen que llegar hasta la fiscalía. Y muchas veces también la fiscalía se pierde el tiempo porque dicen, oh, es que es poquito. Lo que muchas veces me han comentado, dicen, es que siempre ha sido así. Sí, sí, pero porque no se señalan los principales responsables, que son el tema legislativo. O sea, podemos decir que el director está mal, que el secretario está mal, pero el legislativo es el que tiene la responsabilidad de darnos las herramientas a nosotros.